Nosotros hicimos un proyecto para el Día del Niño para venir a visitar a todos los chicos de pediatría y ahora vamos a ir a ver a sus abuelos porque también tenemos un proyecto para hacer con ellos ¿Esta iniciativa cómo surgió? Esta iniciativa surge porque nosotros pertenecemos a la Escuela Excombatiente de Malvinas con las dependencias en el número 6 y es un proyecto que presento todos los años por lo cual los chicos hacen un proyecto solidario tanto en pediatría, en el hospital, como en los abuelos en la parte del país Son chicos muy solidarios, han construido sus disfraces, juntaron juguetes ¿De qué curso son? De segundo A del colegio Media 2 cuya directora es Susana Gorocito y el señor José ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!